Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Señoras y señores, es el momento de seguir bailando Y que la gente lo puse a toda madre Vámonos a darle guadirá No manches Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Dale La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Vino que chulada, papá Al puro estilo de la música de Puebla Dedícaselo a todos los morros, Gansberg El maldito morro, el bodoque y la gran familia Año de Jerusalén Vino que chulada, mi niña Leti Para mi cabrón de Chiquimips Dedícaselo especialmente para el famoso Papi Ren Desde Toluquita la Bella y Anita la Zanahoria ¿Cómo se llama? Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Feliz cumpleaños a Reza Pérez A Chocupita la Bella Ya venimos Ya llegamos maldita a 42 Así nos reportamos gran familia Para Pink, a Rich, y el Cody, el Didi, el Zapata Para el Sofrensas, el Kim, el Ali y el Chris Para el Checo, el Mikey, el Cuervo Toda la gran familia Viendo como yo me dejé partir Mira nada más que chulada En este rey somos orgullosos y somos Callequeros de gran familia Mequinganos representamos ¿Cómo se llama? Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Dedícaselo para el logro del Scampi, mami Para el Tucson, el Lápiz, Scampi Mendoza, el Lulita, el Guique Para el virus, el Poco, el Shaggy El Bonilla Todos los monotillantes van algo Ahí se está bailando un chulo, mira La mano arriba Que llore Que llore Que llore, que llore Que llore, que llore Ellos son los malos Los niños malos malditos Malditos Gasper Rías rey para chulis, poli, nombres El Caso Dale Para el Tony y el Ola Guerrero, Crío Toda la gran familia mexicana Al ritmo de los barrios Sale mi rey Todas las noches tan frías Mi hijo, mi carnal, el canso El criminal, a salgamachos Canal, locos, metros De la 18 Gran familia ¿Cómo se llama? Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Mira qué bonito Somos pocos pero bien locos Los primos locos Colonia San Lorenzo Para el Jordi Sock en rojo Para el Sony Yoni Para el 1112 Toda la gran familia mexicana Dedícaselo para DJ Cris Échale papá Mira qué chulada Mucho odio, mucha envidia Malditos 42 De por vida La familia mexicana La pilla, Richie, Cody Cranky, DJ De Zapata, Sonrisa Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Dedícaselo Para el alma, Cris El bolboca, el jeep, el checo, el maiki Para el griego El maiki El spain del chaparro Los locos de Ayala Suéltalo papá Mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Todos los barrios del barrio Especialmente dice Para el griego Magdalena Paísa Panamara Yalir Yalir Para el chito Paísa Panamara Grito Súbele papá Veníme a mi lado Siempre te esperaré Especialmente dice Que se nos da bien plus Toda la gente San Jerónimo Mira que bonito Pa La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Suéltala papá Y los hermanos Morales El sonido de Charly Hasta para Guía Sexy Mucho hundio Mucho envidia Nomás de madre Seguimos siendo Primos 13 Campa Minia Hasta para Manoy Calito Se crece Bueno Para Casper Scrappy Sigaño Sonrisas Docheros Rosos Pimpón Cesarín Barrio De Coro Salén Cochimilco Siento las noches Tan frías Para Chiquita Pa Para Tres Apenes Para Chuy de la Rotonda Y el somor Tóxico Y el somor Ahí viene Lo bonito Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se suspira el amanecer Me gusta la coca Me gusta la bota Pero me gusta andar Con toda mi bandota Todos los primos Primos locos De una familia mexicana Vale mi re Te amo Te amo Aunque te enoques conmigo ¿Te crees? Ay, ay, ay Tampoco sí Suéltala mi re Ahí saben a Joy Sabon y Oceania Brateza Pérez La chiquita Pa Compráceme con la coca No te olvidaré Suéltala Vuelve a mi lado Lo siento Te esperaré Como se espera el amanecer Hoy quitarlos hicimos En la calle nos conocimos Los morros Gasper Los pusimos Los Moque Toda la gran familia Mario Geronzana Y el señor De la Alza María Ay, ay, ay Para mi rey Los Crazy Brothers Gran familia mexicana Para Chahine, María, Chipo, Hernando Para Maya, Charlie, Vómito Para Doji Mario Guadalupe Somos puros niños balotes Gran familia mexicana Para Claren, Lombriz, El Caso El Caso Para Diablo, el Duque, el Roger, Iván Visit Listosκιor Mini, El Caso En Short Display